Vamos a ver que dice Francia, vamos a ver que dice Argentina en la última pelota del partido, en envío, viene Francia, remate, no habla el Divo, el Divo, no te puedo creer, no, que tapadón Divo. Traigan cemento, traigan pintura y háganle un monumento al Divo que estuvo acá. Si quieren, retiren el obelisco y háganle un monumento al Divo y colóquenlo ahí al lado del obelisco, por Dios, lo que acabamos de vivir, Diego Gaspar, sabe Miranda de locos. Increíble, increíble el final de este tiempo agregado y del partido, se lo pierde Francia en un lado, sacan con lo justo, meten una mierda milagrosa cuando el Divo Martínez pedía a Clemencia, y al otro lado aparece Trova, que nos vamos a la serie de lanzamientos penales.